¡Suscríbete al canal! Estoy grabando, tengo audio Mierda, un combate ¿Un combate? Pues sí, ¿qué nivel son? 4 y 5 Bueno, pero son ratas, tío No creo que me supongan mucho problema, ¿no? A ver, tú Aquí Mogolín, tú también Bárbaro y paladín aquí delante Me pueden atacar por aquí, ¿no? Bueno Vale, tú que te por aquí Aquí no puedo... ¡Ah, que hay un cadáver aquí! Ok No, aquí no Ven aquí, reina Y tú aquí ¡A pelear! Corren un montón Las putas ratas, ¿eh? Cura una distancia de combate Cuerpo a cuerpo aplicando cataplasma Ok O sea, ¿puedo curarme a mí o a mi aliado, no? 10 de parada 10 de esquiva Espérate ¿Puedo matarle? Podría matarle con esto 69% 69% ¿Esto? 74 ¿Me la juego? Podría guanchotearle, ¿eh? No ha pasado nada Let's go Arriba... No, abre latas Un golpe de martillo que ignora la protección Y además disminuye la protección del objetivo Ah, mete un guantazo Es acojonante, tío De verdad, ¿eh? Wow Dios No puede ser, tío Te lo juro Te lo juro que no puede ser Lo de las probabilidades en este juego es una cosa de locos Yo creo que está hecho a posta, ¿eh? Parada crítica Lol Si haces una parada crítica le devuelves el ataque Me acabo de enterar Bueno, supongo que las ratas tienen mucha evasión, ¿no? ¿Por qué? Ah, ha hecho sprint al moverse tres cuadros Fuck 80% Sí Mejor aquí, ¿no? El rebote a tantos bichos Qué buena habilidad, tío Me parece una habilidad de la hostia, loco ¿Puedes llegar a este y pegarle? Igual no es la mejor idea, ¿eh? Exponerme a tantos bichos aquí ¡Bingo! ¡Hay que bingo! Tengo que curarle Vale, tú Aquí atrás Tú puedes hacerle esto, ¿no? Vale, doble de daño, enemigos con mucha vida Bueno, con toda la vida, mejor dicho ¿Y tú vas a ser un torbellino? Aquí de lo... No puede ser, loco Has fallado todos los ataques Es que no lo entiendo, tío Ay, tío Te lo juro Con ochenta y pico Y noventa por ciento Fallando todo Algo está mal, tío Algo tiene que estar mal Y tienen penalización a la esquiva A las ratas, ¿no? Hermano ¿Qué está pasando? Algo menos ¿Qué penalizaciones tiene él? Al movimiento, nada más Vale Puedes meterle un guantazo Sesenta y siete por ciento Es poco, pero... Vale, lo consigue Vaya guantazo, tío Podría meterle una cura mejor Voy a curar a este, ¿eh? Ay, no llega, tío Estoy muy tentado a este torbellino, ¿eh? Muy tentado, tío Creo que ella tenía Ella no tenía una mejora Que hacía que esto No le hacía daño a sus compañeros Bueno, me lo estoy inventando, ¿eh? Puede fallar ¿Cómo no va a fallar, chicos? ¿Cómo no va a fallar? Mira el besito Vale Está muy bien, ¿eh? Lo que todos los personajes puedan curar A mí me parece muy bueno Vale, mataré Uno menos Hostia Me voy a guantazo, ¿no? ¿Puedes llegar aquí? Nope Disparale, entonces Vale Vale ¿Puedes matar a uno de ellos? 74, 74 Bien De tres ataques O sea, de tres turnos Al menos ha conseguido uno Me parece bien Abre latas ¿Esto cuánto quita? 85% Perdón 85% de precisión Esto 100 Prefiero darle con 100 ¿No hay más enemigos? Ah, queda esta ratita Debería empezar a usar los licores también, ¿eh? Al principio del combate Creo que duraban cuatro turnos, ¿no? Los licores Toma, parada Puedes hacer un mega sprint para acá Pierdes el turno entero Pierdes el turno entero cuando haces un sprint Pero es worth it Aquí tienes un 80 Y aquí un 72 con colateral Bueno, esquiva Bueno, esquiva Pero no tienes penalización del esquiva menos 10 ¿Qué cojones, tío? Aquí tienes Penalización Desventaja menos 2 Tú, la elfa está potente, ¿eh? Retirada a mi Me voy a ir de la cueva ¿Vale? O sea, no voy a terminar de explorarla toda No tiene mucho sentido hacer toda la cueva entera Porque Seguramente Aquí hay misiones y cosas que no puedo hacer ahora O si puedo, pero bueno De todas formas, quiero irme y curarme El ogro sube de nivel Qué bueno Ah, ahora puede romper las paredes de piedra, ¿no? Espérate, a ver si hay algo aquí que se pueda interactuar Ah, no veo nada ¿Eh? ¿Qué es eso, chicos? Escucha, igual puedo romper ya las paredes esas A ver Ah, no Te hace falta uno más ¿Qué hace falta para poder esto, tío? Ah, nivel 5 Vale Un par de bofetadas que golpean dos veces Ok El taunt Esto es para revelar enemigos sigilosos Que seguramente Seguramente en un futuro me haga falta, ¿eh? Ah, mira, coño Si lo puedo dar Puede destrozar puertas de piedra reforzadas Y voy a darle esto, ¿eh? Yo creo Estoy convencido De que esto Lo de revelar peña en sigilo Nos hará falta un futuro Vale, porque por ahora no me están tocando enemigos Con los que lo utilice Salvo el ladrón malvado De uno de los episodios anteriores ¿Esto es otro? Otro puzzle, ¿no? I need help I beg you My husband has been abducted And I need someone to get him back A star-crossed love story We need to help them No, it's not He's a fat, drunk bastard Who's been squandering my dowry But then Why would you want to free him? He has to sign the divorce papers I want my money back Abduction is a terrible crime We'll have to drag those hillbillies to court And roast their asses They look pretty dumb But hey Not like I have a choice If you bring him back I'll reward you Much more our speed If loot's involved Where are those marauders? I was chasing after him To get him to sign When they burst out of nowhere They took him And left through this door But there must be Some kind of code I couldn't get it Esta es como la de arriba, eh Locked doors Are the curse Especially when the party Steve can do F*** all about the We'll investigate And see what we can do Thanks I won't be stingy Sabré recompensaros Esta puerta Es como la de arriba, eh Que es un acertijo No soy un ratero No me digas Has hecho matrimonial No Espérate Ah, voy a tener que ir por ahí Seguro que es un combate Seguro Porque le piden No sé qué De los acechadores No sé cuánto Vale, espérate Slagvok Oh, there's a troll Look out I'm on it Yeah Wait, wait, wait He's chained down Slagvok Slagvok Oh, come on The ogre, now Olvaslas tu pam pam If I'm to believe My troll dictionary He wants to eat our elf Great idea Great idea You got to take one For the team sometimes Slagvok Alimentar al troll erudito Y no alimentarlo Voy a alimentarlo Ah, thank you You speak our language You were f***ing with us The screams are for the tourists So, what do we get for giving you a snap? I can give you some information What are you, a tour guide? What kind of information? Like avoiding stalkers They can be dangerous to inexperienced Or lightly packed folks The nerd with this f*** Survival guidance is always welcome To the shrewd listener Mostly they hide themselves Behind the security door anyway And it can only be opened By one of their magic medallions I really don't think You can stumble on them by chance If we do We'll kick their asses A door with a magic lock Interesting Also, beware of the giant spiders Their numbers are growing exponentially Especially since I started working here They are nesting all over the place Okay, we'll see what we can do Thanks ¿Y qué pasa? Like avoiding stalkers They can... The nerd with this f*** O sea que el asesador está detrás de la puerta esa, ¿no? Vaya juegaso, tío Voy a curarme ahora, ¿eh? Que estoy to cadete Y... Ah, que ya puedo, es verdad Ya puedo romper la puerta ¿En qué piso estaba? Creo que en el segundo, ¿no? ¿No estaba en el segundo piso? ¿La puerta del ogro? ¿La puerta de piedra? ¿En un piso estaba? Había un muro de piedra A ver, ¿está aquí? No, aquí no estaba Derecha No me dio nada el combate de las ratas Primera planta La taberna Voy a la primera planta primero Porque no recuerdo si estaba aquí o en la segunda, tío Creo que este juego tiene muchos tiempos de carga, tío Para lo poco que hay en pantalla ¿Sabes? Para lo poco que hay en pantalla Muchos tiempos de carga, tío Pero bueno Tampoco pasa nada, coña Tu-tu-tu-tun 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 Tu-tu-tun Tu-tu-tun Mira Lo tengo justo al lado ¿Era este? Y aquí hay otro ¡Umm! ¿Qué tenemos aquí? Igual hay otra de las estatuas esas que hay que acomodar Ni idea Poción antimagia Esta poción antimagia es perfecta para enfrentarse a hechiceros poderosos Aunque ¿Eh? Agudiza las arrugas Cura el estado envenenado Ardiendo Y congelado Y te cura, además Derribado, aturdido y movilizado Vale Poción de maná Me muestra casual O sea, coge todo Vale, mira Estupendísimo Buenas tardes ¿Con este comercio ya? Bote de champú Ah, me acuerdo de este tío Espérate, voy a vender cosas, ¿no? ¿Esto? Ah, este no lo quería yo Bandana a las estepas Este ya no me interesa Botas de guardián de gallinas Este sí cuando suba de nivel Inteligencia menos dos Esto es muy bueno, tío Ese cinturón es muy bueno, ¿eh? ¿A quién se lo pongo? Le quita inteligencia, pero qué más da ¿Quién no usa inteligencia? La elfa, ¿no? Por ejemplo Incrementa la resistencia mágica La cual es igual al coraje Y la inteligencia A él, por ejemplo, ¿no? Ah, este es el que te da Puntos de vida y constitución ¿Tú necesitas inteligencia, loco? El enano, ¿no? Porque para que quieras tú la inteligencia El coraje le funciona Pero Inteligencia incrementa La resistencia mágica Se lo voy a dar a él Esto le da Aparte dos ranuras Le quita inteligencia, ¿vale? Pero le da un coraje Uno de coraje Le da 0,1 de daño crítico No está nada mal Y el cinturón de cuero De doble ranura Se lo puedo dar a él Bueno, espérate ¿El tuyo qué da? Esquiva ¿Tú? Pues para ti Para ti, nena Y... Poción, poción Bueno, podría darle algo de esto, ¿eh? Una cerveza ligera Fuerza, coraje Le quita agilidad Espada dos manos de Nerlin Ah, vale Rola de queso Salchicha Vino Le puedo dar un vino Mierda Mierda No sé qué darle Brocoli Curación Puntos de vida Brocoli mediano Mustio Vale un brocoli mediano Tío, hay como huecos en el mapa Estos Que supongo que no serán nada, ¿no? Vale Por arriba Por arriba Y tengo una puerta Vale, hacia la izquierda, ¿no? Quiero explorar todo lo que pueda Antes de seguir avanzando Como me está gustando este juego, tío De verdad Me está gustando muchísimo Y espero que a vosotros también, macho Porque lo estoy disfrutando un montón Por aquí no puedo ir, ¿verdad? No, por aquí no puedo ir Entonces no puedo entrar aquí Al cementerio De ninguna forma Vale, la llave del cementerio Habrá que conseguirla en alguna parte No hay estatuas con las que interaccionar O interactuar Aquí No creo que haya nada Bueno, digo yo que la puerta del cementerio O sea, la llave del cementerio La conseguiríamos en alguna parte Más adelante Seguramente Vale Vámonos para arriba, bebés A la tabernita En la tabernita había puerta de piedra Creo que no había Creo que allí no había ¿Se me escucha? ¿Estoy grabando? Sí Correcto Ay, Dios mío Como mola el bárbaro, ¿eh? Lo que le falta es precisión Creo que el bárbaro tiene una habilidad Que le aumentaba la precisión, ¿verdad? Que no se la di Aquí está Tengo que darle esto Para el siguiente nivel Ahora cuando suba de nivel Le daré esto Y algo de esto, seguramente Lo primero Recuperarnos la vida Hostia ¿Cuánto dinero he gastado ya En descansar, tío? Por lo menos mil, ¿no? Pero me parece esencial La verdad Espérate Pergamino del porno Vale, no hay puertas Tochas Que romper Listo Ah, I can already smell The unrivaled aroma Of eulefant milk Fermented in a pouch Made of morshleg skin It's like someone Spilled up the contents Of a goblin restaurant Garbage can We will gladly Offer you this cheese Yeah, it'd be A relief If only we could Roll around on a flower bed Right now It might cover the stink I must admit that Despite being indifferent To the joys of curds And whey You are a skilled bunch We were hoping For your assistance As far as I'm concerned I'm obliged But I need to be assured Of my colleague's satisfaction Even though he's also quite ignorant When it comes to artisan dairy products Ay, perdón Rueda de queso Entregada ¿Me das algo? ¿Una recompensa? Nada Fállate Ah, ya está Vale, había que entregaran más cosas Sí, y fue horrible Como chistir En un albino Pony Yo puedo hacer eso Y eso te haría algo De nada ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Los magicos Querían finalmente considerar Nuestro problema? Mis amigos Creo que tu colectivo explorador Ha arriesgado A sobre la media De los objetivos Acomplicaciones Como definido Por el Fundo Dungeon Lo que requieren En maturidad Hacen en textura Le gustan El son De sus voces Ahora Ahora Entregada el amuleto ¿No? Para que lo analicen Bueno Siguiente Categoría demoníaca Su clase maldito Categoría demoníaca Su clase maldito ¡Brujando noticias! ¡Es Cursed! ¡Y así somos! Este item Serve a un deity Caótico Caótico Deity De la Astrale Pero No podemos ver Mucho más De eso Los Cursed Son demasiado ¡Tenidos! Así Para decirlo Es Mágico Caótico Cursed Demónico Pero No sabes Nada De nada De nada Quinta planta Pero si voy Por la segunda No te tira El diablo Los accesos A la cuarta planta Están cerrados Eso no es un guiño Harry Potter ¿Y por cierto? Y la espada El demonio La quinta planta No mando No mando Asperiencia Ni nada Pues eso No es un guiño Harry Potter Chicos Lo del acceso A Eh Biblioteca Funcionante Por lo que Goblin Muñeco sin cabeza ¿Esto dónde lleva? Esto llevará a la tercera Supongo A la cuarta Directamente Pero y la tercera Pues eso ¿Os acordáis Cuando en la En la primera película ¿No? Cuando guardaban La piedra De Nicolás Flamel Debajo de la trampilla Del Del cerbero Bueno El perro Fluffy Creo que se llamaba Vale El demonio ¿Vamos aquí O bajamos a las cuevas? Yo creo que Voy a ir a las cuevas Me apetece ir a las cuevas Y terminar las cuevas O al menos Hacer todo lo que tengo que hacer allí Es secundario Pero es experiencia Y son objetos Y cosillas A ver ¿Dónde está la basura? Huevo No Vender Muñeco sin cabeza El sótano Los talleres Goblin Pero la La cueva no parece reflejada Bueno, claro El ascensor no cubre eso Que lo decía Dumbledore Creo que era Los accesos A la cuarta planta No están Están cerrados Para quien No quiera La más atroz De las muertes O algo así Vale, como abajo Hay que elegir las La más atroz De las muertes Vamos a terminar la cueva Que total Son nivel 4 Nivel 5 Las ratas que hemos enfrentado Si todos los enemigos Son 4 y 5 Hecho Fácil Y así subo de nivel A A quien quedaba por subir A quien tiene que subir Al bárbaro Si, al bárbaro Padre los 10 puntos De precisión en la espada Tío, es que 10 puntos De precisión es muchísimo No sé por qué no se lo di antes Soy imbécil Buenas tardes Buenas tardes Y buenas tardes Espérate Vamos a guardar la partida Que no he guardado ¿Cuánto llevamos? Poquito Mira, y puedo romper aquí Saquear Esto es un ladrón Como él, ¿no? Hay un medallón Hay un medallón Nuevo objeto de misión Medallón de acechador Mira Si no tengo esto Si no tengo lo de poder romper esto No hubiese podido avanzar Se viene combate, ¿eh? Atentos Pero no me roden ¿Cuántas hay? Tres por aquí Y tres por acá Voy a hacer un zoom Para la miniatura Yo creo que hasta ahí se ve bien, ¿no? Si no saliera lo de aquí abajo Mejor Pero bueno Vale, a ver ¿Cómo enfrentamos esto? Tú A ver, tú, tonto Aquí Tú, de frente Tú aquí El enano aquí Sí Tú aquí también Me gusta No, tonto Tú Aquí Tú No Aquí Y tú aquí Mirando allá ¿Qué nivel son, por cierto? Cinco, cinco Cinco, cinco y cinco Son todas level cinco ¿Quién va a atacar primero? Va a pegarle a este, ¿no? Ah, no, va a pegarle a ella Vaya guantazo, tío Vale, precisión para todo el mundo Podría darle un turno extra E irá por esta tía, ¿no? Ataca oportunidad Ataca oportunidad Pues nada, de frente Voy a pegarle con esto Con la first blood 79 Igual puedo matarle Si no fallas, le mato, ¿eh? Vaya one shot No, menos por la espalda Uf Gracias, cariño Qué buena eres Esto ¿Le podré stunear? ¿O es inmune a...? ¿Cómo puedo saber Si un enemigo es inmune a algo, tío? Protección Esquivo Origencia mágica Origencia física Estas arañas son conocidas Por la fuerza de sus patas delanteras Capaces de derribar Criaturas mucho más grandes Que ellas Resistencia física No sé si es inmune Vale, si me pongo aquí Espérate Tiene que ponerme aquí, ¿verdad? A ver Quiero probar esto, tío Ah, qué poco le va a hacer Ah, qué poco quita No es gran cosa Vaya guantazo le voy a dar, ¿eh? Dios Qué guantada, tío Cúrala No puedo moverme de ahí De aquí tampoco Ataca oportunidad Joder, qué mala suerte Bueno, espérate Me da igual Me expongo, ¿sabes? Me da igual Me encanta este flechazo, tío Me encanta esa habilidad Envenenados El veneno, por suerte Quita poco Por suerte Ataca oportunidad atrás Bueno, qué remedio, ¿no? Esquiva Aguantazo Me están pegando fuerte Me están dando una buena tunda, tío Tío, el guardabosque me parece De todos los melees El peor Al piso, ¿no? De todos mis personajes melees Me parece De lejos el peor Vale Mátala, por favor Una menos Bien ¿Eso ha sido un sprint? ¿Por qué? Buah, así de lento Tiene que moverse, ¿no? ¿Puedo derribarlo? 83% Vale, perfecto Pierde su turno Tú no puedes moverte, ¿no? Te ha quedado oportunidad Bitch No puedo hacer eso aquí Tendré que utilizar... No tiene poción ella No se le ha dado No le he puesto poción a ella, tío Qué ridículo Vale, perfecto, nena No aguantas Está derribado el tontito Dios, lo acaba de guanchotear, ¿eh? Qué malo es el guardabosques Te lo juro Me parece bastante malo el guardabosques Toma Doge Grande, nena Toma Me encantaría que el golpe crítico Te diese algún tipo de buffo, tío Aquí no fallarías el golpe Así que... Mejor aquí, ¿no? Espérate, alejate un momento Que con ella puedo hacer ahora el torbellino Me cargo a los dos, ¿eh? Toma Brutal, ¿eh? Solo queda esta de aquí Vale, tíralo un besito a este y levántale Las físicas de las tetas de la elfa son... 10 de 10 No tengo ninguna queja Increíble, tío ¿Cómo se han empeñado en hacer eso bien? ¿Cómo puedo atacar a distancia estando melee? ¿De un compañero? O sea, de un enemigo No entiendo ¿Puedo tirar a brojos aquí y matarla? No, no he llegado Vale, a ver si haces algo bien Has fallado 3 ataques consecutivos, crack Vale Lo que le falta al guarda-voz Que es un arma mejor Ya está Le falta un arma mejor Porque todos tienen un arma nueva Menos él 200 de experiencias solo Qué poquito, ¿no? Una poti pa' ti Y esta pa' ti Debería avanzar con esto Por si hay... Trampas Parece una arena de combate eso, ¿eh? Uy, qué pereza, tío No hay nada más aquí, ¿eh? Solo esto Esto suena... Esto parece una arena de combate, ¿eh? Vamos a guardar la partida Por si acaso ¿Cuánto ya hemos jugado? ¡Seis horas ya! Escucho como un latido, ¿no? Ah, pero aquí no hay nada, chicos Ah, lol Antídoto, bombas Grandes botas rúnicas Eso es para el enano Grandes botas rúnicas Protección 2 Resistencia a energía astral máxima 10 Y las botas que tienes actualmente son Mineras Protección 1 Y resistencia por turno Nah Son mucho mejores, ¿eh? Uno más de protección ¿Dónde está la protección? Aquí Es que escucho como un latido Y me extraña que no haya nada Esto parece como una arena de combate, ¿no? O sea, parece como una zona En la que enfrentarías a un boss Así, amplia y tal Pero no hay nada, tío Qué extraño Pues ya no puedo completar esta cuesta Ahora, ¿eh? Porque si no puedo entrar aquí ¿Qué medallón? ¿Qué medallón? ¿Cuándo he cogido eso? ¿Combate? Nope Hola Fernand Está cerrado Vale, los asesores tienen la llave Hay que hacer este combate, entonces ¡Combate! Por favor, que no me aparezcan por la espalda Es que es muy incómodo pelear por la espalda, tío Gracias Me es mucho más fácil Si no es por la espalda Porque pongo a los tochos delante Y mis arque... ¿Esta qué es? Arquero, ¿no? Sí Eh... ¿Hay más arqueros? Level 6 ¿Cuánto ya tienes? Ciento y pico Mercenario Vale, ninguno puede llegarme hasta aquí, ¿no? Vale Tú te vas a quedar ahí La paladina aquí Tú por aquí Tú ahí Me guardamos que es por aquí Vale Que se acerquen ellos Aunque me pueden tirar cost Marca de la muerte ¿Eso qué weas es? ¿Amplifica el daño recibido o algo así? Bueno Compañero Me toca Ah Está en sigilo Espérate Vamos a guardar la partida, chicos Vale Tú vas a dar un buffo Para ahí Esquiva Precisión Precisión mejor No vales para otra cosa, crack Ahí Te pones en defensa O en vigilia, mejor Otro que está en sigilo Pero tenemos Sabéis lo que tenemos, ¿no? Tuma Ah, bobo Se ha puesto en vigilia ella Bueno, en la vigilia Tampoco igual, ¿no? Si puedo reventarte la cara 78% de pegarle un guantazo Que no la va a reconocer Ni su madre No puede ser, tío Es que no puede ser, tío Te lo prometo Me parece tan Ridículo Me parece tan ridículo Fallar con un 78% Encima fallo crítico Con un 80 Con un 85 Con un 90 y pi... Vale Rica espalda me estás dando, ¿no? Aquí le doy a mi colega Pero igual vale la pena 75%, 85%, 85% Qué rico este rebote, ¿no? Qué rico, qué jugoso Le ha sacado de sigilo Adoro a la elfa Con todas las fuerzas de mi corazón Vale, sigilo Si me pongo aquí me ve, ¿no? Aquí también No me tiréis bombas, porfa Toma Bueno, menos le he sacado del sigilo ¡Dios! Qué guantazo me ha metido Vale, pasa turno Pegan bien, ¿eh? Ah, no Esta es colega Iba a pegarle a ella, ¿sabes? Eh... 29% de quitarle toda esta vida Márcatelo, porfa Bien Mierda, se ha muerto, tío Que maduro y veneno Demás tenía, ¿no? Estaba hecha polvo la tía Hecha polvísima ¡Madre de Dios! ¡Qué guantazo! ¿Qué es esta dificultad, tío? Pero, chaval ¿Qué está pasando? Me están pegando una paliza No, no Voy a cargar el combate Voy a reintentarlo ¿Qué está ocurriendo, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta paliza Que me están dando? No tiene sentido Son nivel 5 Qué barbaridad, chaval Tendría que poner parada, ¿eh? En lugar de precisión Y tendría que separar el rebaño De alguna manera Es que este es el jefe, ¿no? No se mete en sigilo Tarda como 30 años En hacer la animación Se buguea aquí No sé por qué, tío Se buguea Es que no puedo permitirle Que siga en sigilo A ver si me topo un poco en él No me topo con él, ¿no? ¿Esto qué era? Parada, ¿no? Quiero mantenerme pegado Dando la espalda, ¿sabes? Al del sigilo Otro que está en sigilo Disparo paralizante Me quita coraje Movimiento Me paralizo O sea, parada Joder Es que yo no sé Si aquí estoy Seguro, ¿sabes? Es que son muchos Y pegan muchísimo, tío ¿Por qué hace dos ataques? Porque tiene dos acciones Ese tío Vale, aquí podría Ponerme así Tirar esto aquí Quiero disparar a estos, ¿eh? Con el rebote Voy a ponerme aquí ¿De verdad eso lo ha rebotado aquí y aquí? Fallo crítico en meterte en sigilo Y hace que lo... No puede ser, tío Creo que este combate se me escapa, tío De nivel, ¿eh? Algo me dice que este combate Se me está escapando de nivel muy vasto, ¿eh, loco? ¿Cuánta vida tiene? 16 Es que no le puedo quitar tan poco O sea, el problema de quitarle tan poco Es que dificulta demasiado Pasármelo, vamos Me fallas el último ataque, cabrón Está en sigilo Este tío va a salir de sigilo Y me va a matar a alguien Ah, pues no Qué raro Matarle, por favor Va a dar uno menos Vigilancia Eh Podría tirar el eructo O podría Empujarle Con probabilidades de aturdir Que es mejor, gente 73% Vale, aturdida Ataque de oportunidad Vaya guantazo Aturdida, tío Pobrecilla No puede hacer nada Mira todo lo que tiene encima Que madura No sé qué Lo otro Joderla Pobre, tío Vale 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 La arquera ¿Qué puedo hacer? Creo que nadie se va a mover, ¿no? No tiene mucha pinta Que nadie quiera moverse aquí Ay, no puede ser, tío Esto es un sprint, ¿no? Esto también ¿Tú no tienes arco Ni nada? No Vale, atrapado Grande, mio bro Vale Puedo meter otro bufo Bueno, aún lo tienen No sé cuánto dura O sea, no sé cuánto le queda Pero Igual Igual puedo meterles aquí Una curilla a ella Por ahí no puedo pasar Creo que voy a ir a por este tío, ¿eh? Vale Con él además Que es el fuerte No puedo atacar Ella está turdidísima Derribale Toma guantazo Toma guantazo Grande Vale, a veces el juego no es tan injusto, ¿eh? Vale Vale, él aguanta Ostias Ah, creí que iba a atacar a este Este es enemigo No puede moverse de ahí Me da igual Vale, puedes matarla a ella Vale, una menos Una menos Tú puedes curar a alguien Pero por ahora lo voy a guardar Voy a pegarle a este Que este sea el jefe No puedo moverme, ¿no? Ataca oportunidad Bueno, voy a pegarle a este ¿Quiénes van a atacar ahora? Vale, pues Date la vuelta Está inmovilizado Solo puede pegarle al bárbaro O a la esta Ok Lo que está tanqueando ella, ¿eh? Lo que está tanqueando La pobrecita Bueno, vuelve a pegarle a este Gilipollas No puede ser 84% Y me lo esquiva, tío Aturdido Fantástico Que poco quita a este tío, ¿no? Espérate ¿Esto qué era? Ah, parada Bueno, pega aquí Guantazo Uf, tengo que curar a ese ya Pégale Me lo va a tumbar Me lo va a tumbar Seguramente Vale, pero aquí tengo una Ah, no tengo la cura todavía Pero bueno, tengo el torbellino Aunque le pegue al Es que, a ver Me lo va a envenenar Al ogro Pero es worth it Aturdidos, perdón Envenenados Aturdidos los dos Maravilloso Mira, encima puedo hacer un disparo de estos Muy buen disparo Qué buen disparo, tío Qué buen disparo Matale, por favor Solo queda el tonto ese de allí, ¿eh? Solo queda este Aturdido Vale Matale, por favor Vale Que combate lo que me ha costado Hay que levantar a ese Lo levanta la La elfa Aquí me gasto los dos movimientos Qué pena Bueno, puede ser así Está guapa la carga esa, ¿eh? Si no llega Tuvo que haber levantado al otro primero A este Bueno, creo que da igual, ¿no? Aunque Sufrirá penalización, supongo 200 Porque me dan tan poquita experiencia, gente Me dan súper poco Pociones No sé cuánto Vale Vale, eh Sí 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 Vale, los demás aguantan, supongo Venga, tengo una Pociones Tengo muchísimas, tío Nah, tengo muchas pociones Aguantamos Vaya combate Para que solo me den 200 de experiencia Me parece injusto, la verdad Aquí hay un muro Además Una puerta Vale Si hay combate Guardo y lo dejo, ¿vale? Bueno, tengo que dejarlo ya ¿Cuánto llevamos? Llevamos una hora ¿Qué hay aquí? Un tesoro nada más, ¿no? Ah Vale, es ahí dentro Parece ¿No hay una palanca por aquí? Allí Eh Mira, otra estatua de estas Pero no entiendo Esta es otra estatua Como la que había en el otro piso Pero yo supongo que ahora está bien, ¿no? Hay que hacer el dibujo A ver ¿Cómo sé yo cuál es el dibujo correcto, chicos? Es que no sé cuál es el dibujo correcto Puede ser perfectamente este O este Aquí no veo Aquí arriba hay un símbolo Pero vamos No tengo ni idea, ¿eh? Ah, aquí atrás hay otro símbolo El de atrás no lo veo Ni idea, chavales Eso no lo entiendo, ¿eh? Bastón rúnico Pociones Qué rico Ese cofre no puedo cogerlo Armadura de curio Acero malote Para el guardabosques ¿Y esto para quién es? Para la saltarina Igual era para el sacerdote O algo de eso, ¿no? Un inventario para ti Armadura de cuero No tiene nada equipado, ¿no? Ah, sí Túnica de fabricante Protección 1, apoyo 2 Protección 4, carisma 1 Vámonos Pero guardabosque A este tío le hace falta un arma, tío Es que mira lo que lleva Es una castaña Le hace falta una espada a este tío Aquí vendrá otro combate seguro, ¿no? Sí, otro combate Dios Ahí hay 5 6, 7, 8, 9, 10 ¿What? Esplorarse en su suelo Tío, claro Primero ellos nos mataron Ahora ellos nos mataron Ahora ellos nos mataron ¿Tienes problemas Haciendo tu historia? Nos somos elito Estalcadores Haciendo por el co-op Pero tuvimos una discapacidad Si eso es lo que pasa ¿Por qué quedarse? Estoy esperando Para el momento Para tomar mi revento A esos maquitos No hay mucho Estalc Cuando eres un estalcador Traped ¿Qué dices, loco? ¿Cuántos enemigos hay? Hay muchísimos enemigos ¿No? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Bueno, no sé si son más o menos Del combate anterior Pero aquí lo dejo ¿Vale, mis panas? Y no sé si podré con estos tíos La verdad que no sé si podré con ellos Pero bueno, espero que os haya gustado el episodio Que está bastante guapo Y nos vemos Un abrazo, chao ¡Gracias!